Allí entre los cerros tuve amigos, entre bombas de lúmeras en manos, allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña, entre la multitud desesperada, un pueblo sojado de la tierra le era el más cantado. Eso no está muerto, no lo atado, ni con la infancia, ni con el insondado. Eso no está muerto, no lo atado, ni con la infancia, ni con el insondado.